¡Muy buenas noches! Hoy nos encontramos desde Tepernetán, Jalisco y estamos con Juan Jovan que vienes bajando de un gran torneo y te llevas la victoria. Así es, así es. Esta victoria va por arriba, a la persona que fundó, a esta escuela y a esta profesora. ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Tempresaste a rivales? Nada fáciles. No, nada fáciles, puesto que todos ellos entrenan con nosotros. Para mí yo nunca me imaginé llevarme esta copa, pero esta copa va para la promotora, una vez más para mi familia y para mi papá que se encuentre especializado. Pero más bien, ahora sí que un sentimiento de llevarme esta copa, como ya mencionas, para alguien muy especial para ustedes y ahora sí que el apoyo de la familia. Así es, así es. Y qué mejor que toda mi familia apoyándome, esta bonita gente de Tepatitlán. ¿Se viene algo más para Jogan? ¿Presos de presentaciones? ¿Algunas rivalidades? Yo estoy dispuesto a todo. Por ahí hubo unas dos personas de aquí de Tepat que decían que no éramos nada, que sin ellos no íbamos a alcanzarlo. Miren cabrones, aquí estamos y seguimos de pie. Nadie nos ha tumbado, perros. No, gracias Jogan. Un saludo para toda tu gente y para Ashley Conce. Gracias, gracias.